...de la ciudad de Puno. En este momento encontramos con la congresista Clavia Coari, una representante de la región Puno que está trabajando arduamente para la descontaminación del lago Titicaca y de los ríos San Suertes. Congresista, usted ha realizado recientemente la audiencia pública. Bueno, en primer lugar agradezco la presencia de la prensa y en segundo lugar hoy día hemos llevado lo que es audiencia pública con la Comisión de Diferencia y Comunicadores. Quien estaba presidiendo como presidenta de esta comisión, el congresista Justiniano Apasa, de los cuales como representante de la región de Puno yo estaba permanente también preocupada sobre esta contaminación del lago Titicaca. En primer lugar, no solamente hago audiencias, ni mucho menos tampoco hablo por hablar, porque yo soy de la preveniencia del lago Titicaca. Ya había anticipada que estaba ya contaminándose porque las torturas ya estaban moviendo, los pescados ya estaban desapareciendo. Por esa causa trasladé al Congreso de la República para que se apruebe el proyecto de ley. La ley número 9906 que se ha aprobado en el pleno del Congreso, de los cuales ya es una ley, pero mediante de esa ley también hemos insistido como tres, cuatro veces conversando con el Ministerio de Ambiente en donde también se han puesto también sus buenos oficios desde el Ministerio de Ambiente para conformar una comisión multisectorial. Y esta comisión multisectorial encabezada del viceministerio se ha conformado. Pero sin embargo, estamos también llamando a las autoridades cuál es el avance y cuánto de presupuesto se necesita. Creo que hoy día en esta comisión, de gins y consumidores que nos han ayudado también en llamar a la población y a las autoridades en donde han participado, así también con todas las opiniones críticas y sugerencias, tal como estamos viendo desde el lago Titicaca. Para mí es una preocupación, quizás como la única mujer indígena también esté en el Congreso, me gustaría que también que tomen cartas del asunto y además que se conceder en los 130 congresistas que realmente que nos podrían ayudar de exigir. Si es que fuera así, el lago Titicaca sí podremos limpiar, quizás un poco que ya está totalmente contaminado. Pero sin embargo también parte de la autoridad local que es gobierno regional y los gobiernos locales que son municipios provinciales, distritales, quienes ellos también tienen que ser parte porque desde ahí nosotros tenemos que ser también como fiscalizadores y de los cuales vamos a tener que descontaminar el lago Titicaca. Porque sabemos, gracias a nuestro lago Titicaca, varias visitas vienen internacionalmente los turismos, pero sin embargo, si no va a estar esta contaminación para descontaminar, entonces vamos a perder también esas visitas. Y además, el recurso que necesita, uno, la población en general, gracias a las visitas también, todos nosotros podríamos vivir mejor.